Un neurólogo pediatra es un doctor especializado en patologías del sistema nervioso, siendo capaz de emitir un diagnóstico preciso y el tratamiento adecuado a seguir. Su atención abarca desde el nacimiento hasta los 18 años de edad. ¿Cuándo un niño debe de acudir a un neuropediatra? ¿Es necesario llevar a tu hijo? Estoy con la doctora Andrea Arauz, neuropediatra. Aparte, es una doctora que conozco desde hace algunos años. Me ha tocado ver tu trabajo y estoy muy feliz de entrevistarte. Muchas gracias, al contrario. Me gustaría empezar con la pregunta más básica, Andrea. ¿Qué hace un neuropediatra? Bueno, un neuropediatra básicamente es un médico que trata niños con problemas del sistema nervioso. Pues dirán los papás que son problemas del sistema nervioso. Cuando hablamos de esto, hablamos de problemas que pueden surgir a nivel del cerebro, a nivel de la médula espinal o a nivel de nervios y músculos. Pero una parte muy importante del neurólogo pediatra en lo que él se enfoca es en el neurodesarrollo, ¿verdad? Neurodesarrollo es todas las habilidades que el niño va adquiriendo para que de manera progresiva él vaya siendo independiente. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, el niño que se siente, que sostenga su cabeza, que camine, el hecho de que él hable, el hecho de que aprenda. Todo eso incluye lo que es el neurodesarrollo. Por tanto, nosotros nos enfocamos en esa área y los trastornos que pueden afectar a él mismo. ¿Y cómo llega a ti un niño a consulta? ¿Cuál es la vía más común? ¿Cómo llegan a ti? Generalmente, pues, hay sospecha, por ejemplo, de alguien en la familia o la misma mamá dice, no, pues, hay algo que no está bien porque lo compara con otro hermanito o con el primito. Muchas veces también llegan referidos por el psicólogo, por el maestro de preescolar, por el maestro de educación especial o por los pediatras o médicos en general. Y una vez que llega un niño a consulta contigo, ¿cuál es el proceso que se sigue para llegar a un diagnóstico? Ok, una vez que llegue el niño con nosotros, pues, nosotros ya, bueno, hacemos primero la exploración, ¿verdad? Platicamos con la mamá para conocer seis factores de riesgo, examinamos al niño. Y una vez que ya hemos hecho esto, pues, ya indicamos los diferentes estudios y valoraciones. A veces necesitamos el apoyo de diferentes especialistas. Y una vez que tenemos todo esto, pues, ya nosotros establecemos el diagnóstico. Yo creo que ahí es la parte en donde todos los papás temen, ¿no? De, ¿mi hijo tendrá algo? ¿Qué tipo de diagnóstico voy a recibir? Y la pregunta, yo creo, más importante una vez que llegan estos niños contigo, que se sigue todo este proceso para finalmente aterrizar en un diagnóstico, ¿qué sigue para estos papás? Entonces, ¿qué sigue? Bueno, una vez que nosotros lo evaluamos, por parte de nosotros, si requiere tratamiento farmacológico, pues, va a haber un seguimiento. Pero aquí principalmente es el seguimiento multidisciplinario. ¿A qué me refiero con esto? La intervención de otros profesionales. Por ejemplo, necesitamos muchas veces más en nuestras formas del neurodesarrollo, que intervenga el logopeda, ese es el terapeuta de lenguaje, que intervenga el rehabilitador, el maestro en educación especial, el psicólogo, etc. Eso va a depender mucho del diagnóstico y qué esperamos del niño. ¿Qué nos puedes decir al respecto de los niños, medicarlos, no medicarlos, cuando sí, cuando no? Cada niño es diferente. No todos los niños, una vez que reciben el diagnóstico, requieren en un momento un tratamiento. Pero en el caso de requerirlo, precisamente es para que ese niño mejore. Para que si, por ejemplo, tiene conductas agresivas, el niño deje de ser agresivo. Que, por ejemplo, si el niño es muy hiperactivo, que regulemos, ¿verdad? La idea, porque muchas veces el temor es que el niño va a estar dormido. No. La idea del tratamiento es regular esa inquietud, ¿verdad? De tal manera que podamos lograr que este niño sea un niño que se desarrolle en su mayor potencial. Eso es lo que buscamos con el tratamiento. Entonces, sí hay mucho temor, pero una vez que los padres inician el proceso y ven los cambios en el niño, van dejando ese temor atrás. Entre estos problemas, pues, están los trastornos del lenguaje, ¿verdad? Los trastornos del espectro del autismo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, discapacidad intelectual, ¿verdad? También atendemos frecuentemente lo que son convulsiones con o sin fiebre, ¿verdad? Los niños con epilepsia, los niños portadores de una parálisis cerebral infantil y los niños que refieren dolores de cabeza. Sí, yo creo que como padres y sociedad en general que desconocemos realmente tu área, hay cierto temor, ¿no? O decimos, no se habla entre mamás de comúnmente lo llevé con un neuropediatra porque pensamos, si alguien en un café comentara de mamás lo llevé con un neuropediatra, yo creo que inmediatamente alguien saltaría la pregunta, ¿qué tiene tu hijo? ¿Por qué un neuropediatra, no? Porque está muy estigmatizado que neuropediatra es igual a un trastorno y pues nos haces ver que no, que abarcas más áreas, que abarcas otro tipo también de afectaciones. ¿Qué conductas debería de observar una mamá en casa para referirlo directamente contigo? Porque entiendo que los niños contigo no necesariamente van a llegar por un intermediario, es decir, no necesariamente el paso es mamá, detección en casa, pediatra y después neuropediatra o mamá, detección, psicólogo y neuropediatra. O sea, una mamá puede observar ciertas conductas según entiendo y venir directamente contigo, ¿no? Claro, claro. Hay mucho desconocimiento en esta área. Es importante que conozcamos qué niños deberían de ser evaluados por nosotros. Por ejemplo, un niño que fue prematuro es un niño con alto riesgo neurológico que debería ser valorado por un especialista en neuropediatría. Un niño que aunque no haya sido prematuro, pero que tuvo problemas al nacer, que estuvo en unidad de cuidados intensivos, que convulsionó, que tuvo una infección cerebral, es un niño que también debe ser atendido por nosotros. Pero con que te interrumpa, aunque nadie lo refiera. Aunque nadie lo refiera, el hecho de haber presentado esas condiciones a su nacimiento es importante que sea visto por nosotros porque tiene un alto riesgo de tener problemas a futuro. Por ejemplo, los niños que muchas veces dicen, ah, es que es flojito, ¿verdad? Es lo que nosotros conocemos como hipotonía. Son niños que están muy blanditos o niños que al contrario están muy rígidos, que es lo que nosotros conocemos como espasticidad. Entonces una mamá que ya ha tenido otros niños se da cuenta que el tono del músculo del niño no es el ideal. Entonces son niños que, oye, algo pasa, hay que llevarlos. Un niño que tiene seis meses y todavía no sostiene la cabeza, que llegó al año y todavía no camina, que tiene año y medio, perdón, que llegó al año y todavía el niño no se sienta. O que llegó al año y medio y el niño todavía no camina, ¿verdad? Entonces es un niño que hay un retraso motor. O un niño que tiene dos años y todavía no tiene un vocabulario mínimo de 25 palabras. O que tiene dos años y medio y todavía no hace frases de dos palabras como mamá, ven, quiero agua. Entonces ahí son datos o focos rojos. O me dice la mamá, ah, es que no establece lazos afectivos, ¿verdad? Es igual que es de la mamá o no es de la mamá. Entonces todos esos son factores que hay que tomar en cuenta y que la mamá puede venir directamente con nosotros para nosotros iniciar el abordaje diagnóstico. Que otros niños, por ejemplo, los niños de unidad escolar, que tienen bajo rendimiento escolar. No todo niño con bajo rendimiento escolar es flojito, ¿verdad? Como normalmente se les cataloga. Entonces ahí hay que investigar, es un niño con un trastorno por déficit de atención o con o sin hiperactividad. O es un niño que tiene una discapacidad intelectual. Entonces no todo niño es flojito. Puede ser que tenga un problema que no se está tratando. Los niños que presentan tips, ¿verdad? Que de repente mueven un brazo, que parpadean mucho. También son niños que deben de ser evaluados. Niños con síndromes genéticos. Pues generalmente las personas o la comunidad conocerá a los niños con síndrome de Down. Sin embargo, hay una infinidad de síndromes. Y pues son niños que deberían de ser, ah, yo noto que mi niño tiene cosas que normalmente no veo en unas características de mi familia. O nació con un dedito de más o con los dedos pegaditos. Y ese niño pues no ha sido evaluado por nadie. Y lo más común, como dices, por la falta de información que tenemos las mamás y la sociedad en general, es esperarlos, ¿no? Dejarlo al tiempo, al destino, que se oye absurdo, pero es la tendencia de las mamás. Y porque, por supuesto, el amor de mamá que cubre todo y vemos a nuestros hijos perfectos, a pesar de que hay un factor de riesgo, la tendencia yo creo que en estadísticas es esperar, ¿no? Es decir, ojalá no presente ninguna consecuencia, ojalá ese episodio haya sido nada más un momento que pasó en la sala de parto, pero se ve muy sano. Y como nosotros, obviamente, sin el ojo clínico, sin ser profesionales, una mamá dice, pues se ve bien, entonces me voy a esperar. Y entonces llegan contigo a los seis meses sin control de cabeza o al año sin sentarse y ya pasó muchísimo tiempo, ya pasaron meses desde este evento hasta el diagnóstico. ¿Cuál sería, doctora, la diferencia que marca la vida de este niño, el tiempo en el que es diagnosticado? ¿Cuál es la diferencia entre ser diagnosticado al año, a los dos años de edad, o incluso antes, a un niño, como mencionas, que llega en la etapa escolar porque una maestra está observando ciertas conductas y ya llega a los cinco o seis años? Sí. Lamentablemente pasa mucho el ya hablará, el esperemos, pues esperemos, todo está bien, tal vez a los tres años, o el familiar que le dice, no te preocupes, el papá hablo a los seis, siete años. Y tal vez no solo es un problema de lenguaje, tal vez es algo más grave, o igual si es un problema de lenguaje, pues van a haber secuelas a futuro. Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo diagnostico de manera temprana, lógicamente vamos a hacer una intervención temprana. Entonces, esto en muchas ocasiones puede evitar o detener la progresión del daño neurológico. Y, por ejemplo, en el caso de los trastornos del neurodesarrollo, que son, pues, como te mencionaba, las causas más frecuentes de consulta, pues lo que perseguimos es minimizar los síntomas, que de lo contrario pueden empeorar a futuro, ¿verdad? Entonces, si nosotros intervenimos de manera temprana, vamos a obtener un mejor desarrollo del niño, y por tanto una mejor calidad de vida, tanto para él como para su familia. Doctora Andrea, muchas gracias por esta entrevista, no solamente por darnos a conocer todos los casos que atiendes, sino porque creo que también con todo esto que nos comentas, contribuyes en gran manera a romper muchísimos mitos que existen alrededor de tu profesión, y también para no cargarle tanto la mano a los pediatras y a los psicólogos, porque inmediatamente queremos mandar todos los casos como si ellos fueran un filtro, y ya nos dejaste claro que pueden venir directamente contigo. Y qué importante para todas las mamás el descartar, porque yo puedo imaginarme el nervio que sienten unos papás al traerlos contigo, y yo creo que la atención de los papás ha de estar dispersa pensando en, ¿y quién me va a decir cuál va a ser el diagnóstico? ¿Y lo va a medicar y no lo va a medicar? Y a veces es simplemente descartar, ¿no? Descartar una sospecha y quitarse de dudas, y a lo mejor ni siquiera es algo grave, como dices, pero sí la importancia de acudir con un neuropediatra, de venir contigo, que hagas una revisión en lo que sea el desarrollo, y que sea un diagnóstico temprano, una atención temprana, para que de esa manera sea también la intervención. Muchas gracias, Ayuri, por haber venido. Al contrario, el gusto es mío. Esperemos que ahora los padres tengan mayor información, que sepan o si tienen la duda, acudan tempranamente con un neuropediatra. Eso puede hacer la diferencia en el desarrollo del niño al futuro. Muchas gracias. Y por supuesto compartimos tus datos para que todos los papás que estén en la ciudad de Tijuana, Tecate y de los alrededores puedan venir contigo. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.